Hay que matar a él Braster, Braster, ¿pero qué me haces con chaleco? Oye, ¿dónde estás? ¡Mira, mira! ¿Has visto Braster? ¡Ven equipo Braxtuca! ¡Claro, tía! ¡Equipo Braxtuca! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Está explotado! ¡Petardo! Vale, empezamos nosotros con mi RPG Uy, cohetes guiados, además, son guiados ¿Nosotros qué coño tenemos que hacer? Tienes que llegar al final A ver, Braster, tú... Ah, tú estás en la otra punta donde estoy yo, ¿no? Sí, sí, estamos como en... En dos zonas, y esto es... ¡Mira, mira cómo caen! ¡Cosas del cielo! ¡Caen, chaval! ¿Así? ¡Excavadoras! ¿Qué coño? ¡Pero qué cojones! ¡Oye, que el Isma está corriendo! ¡Braster! ¡Oh, chaval! ¡Al huelo! ¡No, lo vié! ¡Qué pierda, chaval! ¡Hola, bebés! ¡Qué cabrón! ¡Pero es muy fácil! ¡No, no, no! ¡Hay que calcular, eh! ¡Se nos escapa Callejas! ¡Se ha caído! ¡Se ha hecho daño! ¡Pero se ha saltado! ¡Claro que se ha saltado! ¡Claro que se ha saltado! ¡Es más difícil de lo que parece, eh! ¡Es más difícil! ¡Sí, sí! ¡Date cuenta, Isma! ¡Que yo no te he disparado al suelo! ¡Te he disparado a ti, a tu persona! ¡Claro, claro! ¡Es que al suelo no vale! ¡Hay que disparar! ¡Hay que calcular la distancia! ¡Hacia dónde vas corriendo! ¡De lleno, de lleno! ¡O sea! ¡Yo creo que si pones a cámara lenta tu vista! ¡El misil sale! ¡En ese Braster! Porque le has dado un milímetro antes, ¿sabes? ¡Pero yo creo! ¿Estás que he notado un vientecillo por el costado? ¡Sí! ¡Es que yo creo que si no te mataba a Braster, te mataba yo! ¡Porque también le había pegado ahí! ¡Ya está! ¡Claro, claro! ¡No, no! ¡Ha ido ahí, o sea! ¡Ha ido ahí! ¡Claro! ¡Pasa que ha ido un milímetro tarde! ¡Estoy viendo desde la nube cosas explotadas, tío! ¡Sí! ¡Cosas explotadas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a meterle! ¡Vamos a meterle! ¡Vamos a correr, Braster! ¡A correr! ¡A correr! ¡A ver! ¡El puesto de verduras, tú! ¡Del tío Perico hay aquí! ¡A ver! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Perijuan, por aquí, ¿no? ¿Por dónde estoy yo, Braster? ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo, Marta! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo llueven! ¡Llueven excavadoras! ¡Uy! ¡Venga! 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 ¡Aaah! ¡Chabaña! ¡Habrá dicho mamá! ¡Dios! ¡Como pasan, chabaña! ¡Madre mía, tú! ¡Pues sí que he durado, tú! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Hay que disparar a la persona, eh! ¡No vale disparar al suelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Menos mal que he hecho eso! ¡Ay! ¡Sí que he durado, tú! ¡Uy, brazo! ¡Uy, brazo! ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué puntería, tío! ¡Qué puntería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Toma el porcleta, la biciculó! ¡Madre mía! ¡Cómo folla e inmaceni! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo las pegas! ¡Tengo supositorios para todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué desgraciado! ¡Pero mira, la Marta, si yo apareces, he visto y digo... ¡Por aquí! ¡Yo me he librado de uno! ¡Al siguiente me ha petado! ¡Qué cabrón, eh! ¡Flipas! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta lo que veo! ¿Oye que veis? ¡Puto santo troll ese que había ahí! ¡Sí! ¡Yo me he caído de boca! ¡Ya ha hecho cuando me habéis pillado! ¡No! ¡Porque hay otro! ¡Que hay una de estas frutas! ¡Que está debajo! ¡Con rampos! ¡Coño que pasa aquí ya! ¡Ya está la explosión! ¡Venga! ¡Venga calle! ¡Vuelvo a salir! ¡No pasa nada! ¡Yo soy conejillo de India! ¡Venga! ¡Tú verás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos para ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Siu! ¡Pumaa! ¡Hostia puta, chaval! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué atrás ese! ¡Ouuu! ¡Medis! ¡No! ¡Que cablo! ¡Medis a mi eh! ¡Madre mía! ¡Que sea así o medio tío! ¡Medio explosión del sitio! ¡Sí, sí, sí! ¡Los títulos! ¡Estás debajo! ¡Nacíos los pies! ¿Sabes lo que...? ¡No, no, no! ¡Nacíos los pies! ¡Y si no tienes mi cámara! ¡Para demostrártelo, chaval! ¡Tengo la de Lima! ¡Adiós! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué baila ahí! ¡La planta bailonga, tú! ¡Tan fea que no quiere que salga! ¡Hala! ¡Lo que me ha dicho tú! ¡Esto es trampa! ¡No!